Se supone que os habéis la forma de indicativo. Luego está en la forma del subjuntivo. Que es simple o compuesta. El subjuntivo se usa menos y sirve para expresar deseos o... básicamente expresar que tú quieres algo, pero que no puede que no pase. Que hay probabilidad de que pase, pero que puede que no pase. Ahí vamos a ver la simple nada. Presente subjuntivo. ¡Cante! ¿Entonces está mirando para atrás? Ahora, ¿en qué frase podría yo decir cante? Pues... El cante es... Ah, vale. En forma de verbo. ¿Cante? Yo cante. Yo cante. El cante es... Cuando yo cante... Tu cante. Todos aplaudirán. Y One Direction se callarán. ¿Vale? Págame. La canción. Págame. Pretérito imperfecto subjuntivo. Lo que os he dicho. Es algo que... Cantarán. Él cantará en una canción. Aquí pone... Cantar o cantase. Si yo cantara... O cantase... O cantase... Todos aplaudirían. Fijarse que aquí estoy seguro. Cuando yo cante... ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Qué te han dicho? ¿Lo has dicho de verdad? ¿Y tú lo sabes? ¿No? ¿Y en qué mejora...? ¿Por qué? ¿Qué desafirma? ¿Qué le has dicho tú? ¿Nas? ¿Eh? Valiente tropa. Valiente educación. No. Futuro perfecto. Parece que... Por las buenas no, ¿no? Nada. Pero por las malas. Futuro perfecto. Cantar. Cantare. Cantare. Esa forma es muy... Te suena muy raro. Porque... Se usa... Se usa... Poco. ¿Vale? Muy poco. Entonces... Te parece más rara. Eso a mí no se me ocurre ni una frase en que usarla. Se usa en... Textos literarios. Más bien. ¿Vale? Onde... Quase... Quer discussions... Sol of Leon. ¿Qué? Ya tiene. Montando mi...